bienvenidos a esta cápsula económica en la que analizaremos los resultados del pmi correspondientes al mes de marzo iniciamos como es tradicional con algunas diapositivas relativas a la parte internacional en este caso el pmi lo cual como ustedes pueden observar con cifras al mes de febrero la actividad económica global estaba recuperando su ritmo de crecimiento tanto el pmi manufacturero que es la línea color rojo como el pmi de servicios tienen niveles superiores a 50 y muestran una fase de expansión de la actividad económica a nivel global y podríamos preguntarnos qué factores están explicando esta situación y para eso recurrimos al pmi en el caso de la economía china ustedes aquí pueden observar como para el mes de marzo el pmi manufacturero que es la línea color rojo tuvo un incremento bastante significativo en el último mes de hecho pasamos de una contracción del sector manufacturero expresada un indicador por debajo de 50 a una expansión del sector por mostrando un indicador por encima de 50 puntos así las cosas la economía china es uno de los factores que está acelerando el crecimiento económico especialmente en el último mes pero la economía de los eeuu en general también muestra un buen comportamiento en los últimos meses donde estamos observando problemas bueno ya lo hemos comentado anteriormente el caso de la economía alemana no es muy satisfactorio aquí les traigo en esta diapositiva dos indicadores en la línea color azul ustedes ven el indicador de sentimiento económico que resume la actividad económica en sectores como la construcción la industria manufacturera los servicios y las ventas de comercial por menor y la línea roja que me muestra el indicador de sentimiento de confianza al consumidor ustedes pueden ver como a raíz de la invasión de rusia a ucrania la confianza al consumidor en alemania que dependía significativamente del abastecimiento ruso de gas cae en forma significativa lo mismo ocurre con la producción pero posterior vemos una posteriormente vemos una recuperación de la confianza del consumidor en alemania que no es replicada por un incremento significativo en la actividad productiva en esa economía de hecho el sector de la construcción y el sector manufacturero en alemania presentan descensos todavía muy significativos bien qué consecuencias tiene el hecho de que la economía mundial esté en una fase de recuperación bueno uno de los impactos que estamos observando es que el precio del petróleo ha venido subiendo en lo corrido de este año de hecho con la última información disponible el indicador de referencia brent alcanzó niveles por encima de los 87 dólares por barril se estima que como resultado del anuncio que ha hecho rusia de recortar su producción en los próximos meses hasta alcanzar 9 millones de barriles en el mes de junio el precio del petróleo continúe su tendencia alcista en los próximos meses de hecho algunos analistas a nivel internacional como JP Morgan hablan de precios de petróleo que pueden llegar a 100 dólares por barril en su referencia brent muy bien pasemos ahora a el pmi de colombia en este caso para el mes de marzo tuvimos un retroceso el indicador sigue estando por encima de 50 lo que significa que hay una expansión de la actividad pero vemos una desaceleración importante en el crecimiento de esa actividad el indicador pmi correspondiente al mes de febrero fue de 51.9 y desciende a 50.6 para el mes de marzo de los tres componentes más importantes del pmi sin duda el que muestra un deterioro en los últimos dos meses es el de pedidos que es el indicador que más peso tiene en el pmi y que ha presentado un retroceso importante de hecho el nivel de pedidos en el mes de marzo registró una caída frente al mes anterior en el ámbito de la producción y del empleo las cifras siguen siendo positivas estamos por encima del umbral de 50 de todos modos la caída que se observó en el mes de marzo en los pedidos es de alguna preocupación de eso cuando analizamos el comportamiento de los precios de los insumos y los precios de los productos de origen industrial ustedes pueden observar como en el mes de marzo hay un quiebre hacia abajo la referencia anecdótica recopilada que tenemos sugiere que en buena parte de los industriales no han podido incrementar sus precios por problemas de demanda la demanda sigue siendo débil y esto es consistente con un nivel de pedidos que en el mes de marzo no tuvo un comportamiento muy dinámico bien quisiera cerrar mi presentación del día de hoy comentando el documento que la semana pasada el director o el directorio del fondo monetario internacional público en relación con la economía colombiana y aquí hay dos temas que son importantes en primer lugar el directorio del fondo monetario felicita a las autoridades en colombia tanto digamos el ministerio de hacienda el banco de la república por el ajuste que ha tenido la economía colombiana en los últimos dos años y los ajustes que vimos en términos de reducción en los precios en el déficit fiscal perdón y en el desajuste que teníamos en la cuenta corriente sin embargo el fondo monetario internacional ha sido un llamado importante en relación con las cifras del año 2024 en particular como ustedes pueden leer ahí dice los directores alentaron a las autoridades a tomar medidas proactivas con el fin de reducir los planes de gasto actuales recordemos que la administración petro ha decidido aumentar el gasto público en este año de tal manera que se prevé un incremento del déficit fiscal del 4.3 al 5.3 por ciento y esto obviamente va en contravía de los logros que tuvimos en el año 2022 y 2023 las consecuencias de aumentar el déficit fiscal en colombia según el fondo monetario internacional que ustedes pueden ver ahí son que tendríamos mayores tasas de interés porque vamos a tener una mayor deuda como proporción de pib y que tendríamos también dificultades en reducir la inflación por el contrario si tuviéramos una reducción en el déficit fiscal para este año el organismo anticipa una reducción en costos del endeudamiento y adicionalmente una menor inflación ustedes observan en este cuadro las proyecciones que tiene el fondo monetario internacional para el año 2024 2025 para la economía colombiana en principio en este año creceríamos el 1.1 por ciento con una inflación muy cercana al 5.3 por ciento y un como ya lo mencioné un déficit fiscal que estaría aumentando del 4.3 al 5.3 en este año así como un incremento en la deuda que estaría pasando del 52.5 al 54.4 bien con eso terminamos esta descripción de los resultados del pm y de otros elementos de la economía colombiana para este año muchas gracias espero encontrarnos el próximo mes para analizar los resultados correspondientes al pm y del mes de abril muchas gracias gracias